Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a este tiempo especial de transformación. Este es un tiempo preparado exclusivamente para ti, preparado para que puedas tener victoria en las 7 áreas de tu vida. Me complace mucho que formes parte de esta campaña de 50 días de transformación. Trataremos sobre el plan que Dios y la palabra de Dios tiene para las 7 áreas claves de tu vida. Promesas específicas para ti. En las próximas 7 sesiones vamos a ver las promesas de Dios para tu salud espiritual, tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional, tu salud relacional, tu salud financiera y tu salud vocacional. Es a esto que lo llamo las 7 claves de tu vida. Dios está interesado en cada área de tu vida y Él quiere bendecirte en cada una de ellas. Él quiere que seas saludable en cuerpo, en alma y en espíritu. Y Él nos ha dado pasos y los principios en su palabra para que tengas vida plena y saludable. No solamente para nuestra felicidad, sino en última instancia para la felicidad de Dios y para su gloria. ¿Sabes que la palabra de Dios está llena de promesas para bendecir cada área de nuestra vida? Pero con todas las promesas de Dios siempre hay una premisa. ¿Escuchaste eso? Con cada promesa hay un principio. Dios dice, si tú haces esto, esa es la premisa. Entonces yo haré esto. Esa es la promesa. Por ejemplo, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, esa es la premisa, Él perdonará nuestros pecados. Esa es la promesa. La Biblia dice, reconozco en todos tus caminos. Esa es la premisa. Y la Biblia dice, Él enderezará tus sendas. Esa es la promesa. Cada promesa tiene una premisa. En las próximas semanas veremos las promesas de Dios. Durante las siguientes semanas vamos a discutir las premisas o principios que tenemos que practicar a fin de vivir en la bendición de Dios. Ahora en esta sesión veremos los siete hábitos que mejoran tu salud espiritual. Vamos a comenzar con tu salud espiritual. Dios ha prometido que si practicas estos siete hábitos, y todos son bíblicos, Él te bendecirá con una fuerte salud espiritual. Así que empecemos con el hábito número uno. Si quiero ser espiritualmente saludable, hábito número uno, debo amar a Jesús. Amar supremamente. Eso es un hábito. En Lucas 14, Jesús dijo esto. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, hermanos o hermanas. Ustedes no pueden seguirme a mí a menos que me amen más que a su propia vida. Eso suena radical, ¿no es así? Pero lo que está diciendo es que debes amarme a mí, Jesucristo, más que cualquier otra cosa. Ahora quiero que escribas esto. La salud espiritual es medida por el amor. Escríbelo. La salud espiritual es medida por cuánto amas tú. No se mide por cuánto sabes. No se mide por tu conocimiento bíblico. No se mide por tus habilidades. No se mide por las palabras que dices. O no se mide por cuántas frecuentas la iglesia. Tu salud espiritual se mide por cuánto amas a Dios y cuánto amas a los demás. Es lo que dijo Jesús. De hecho, en Marcos 12, Jesús dijo esto. El mandamiento más importante es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, apasionadamente, con toda tu alma, voluntariamente, con toda tu mente, atentamente y con todas tus fuerzas. Eso significa prácticamente. Vivir tal como lo amas. Ahora, en la Biblia hay una palabra que define lo que es amor a Dios. Se llama adoración. Lo que sea que ames en la vida es lo que adoras. Si tu auto es lo que más amas, adoras a tu auto. Si lo que más amas es tu trabajo, adoras tu trabajo. Si lo que más amas es tu cuerpo, te adoras a ti mismo. Adoras todo aquello a lo que le das más amor. Eso es lo que adoras. Dios dice esto. Si quieres ser espiritualmente saludable, tienes que amarme más a mí, adorarme supremamente a mí. Ese es el primer hábito para la salud espiritual. El hábito número dos, tal vez quieras escribirlo. Si quieres ser espiritualmente saludable, debo encontrarme con él, con Dios diariamente. Puede ser cinco, diez o quince minutos. Separa un tiempo con él. Haz una cita con Dios. Encuéntrate con Dios. Solo siéntate allí y silenciosamente dile a Dios. ¿Hay algo que quieras decirme? Habla con Dios en oración. Acércate a las cosas en tu mente y luego deja que Dios te hable a través de su palabra. Eso es adoración. Eso es un tiempo a solas con Dios. Ahora, la Biblia dice esto en Proverbios 8.34. Dichosos son los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día. Encierra la frase cada día. Atento cada día esperando a la entrada de mi casa. ¿Qué está diciendo Dios? Quiero que hagan una cita diaria, un hábito diario de encontrarse conmigo. Ahora, piensa en esto. ¿Por qué Dios quiere que pases tiempo con él? Si él no quisiera pasar tiempo contigo. ¿Te das cuenta de eso? El Dios del universo quiere pasar tiempo contigo. Esto es importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Él siempre se hace presente a la cita. ¿Pero siempre él te está esperando? Si estudias la historia de la iglesia te darás cuenta que todo gran creyente, todo aquel que ha sido muy bendecido y muy usado por Dios ha tenido ese hábito de encontrarse con Dios de una manera diaria, de una forma diaria. Repito, no tiene que ser mucho tiempo, pero que tiene que ser habitual. Tienes que comunicarte con Dios. Ahora, el tercer hábito para tu salud espiritual, si quieres ser espiritualmente saludable, debo estudiar y hacer su palabra. No solamente estudiar, debo estudiar y practicar su palabra, hacer su palabra. Hay tantas promesas en la Biblia donde Dios dice, si tomas este libro, la Biblia, y llenas tu corazón con él, llenas tu mente entonces con el Señor. La Biblia dice, bendeciré tu negocio, bendeciré tu familia, bendeciré tu salud, bendeciré tus finanzas. Si pones este libro dentro de ti, en cada área de tu vida, donde quiera que Dios deseas que te bendiga, tú tienes que edificar esa área sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. El Salmo 1, versículos de 1 al 3 dice esto, dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita. Por cierto, ¿qué es la ley del Señor? Esto es la Biblia. Además dice que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. En la Biblia dice que si haces esto, esa es la premisa, esta es la promesa. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto. En otras palabras, vas a ser más productivo. ¿Quieres ser más productivo? Debes meditar en la palabra de Dios. Eso es un hábito. Ahora bien, también dice, sus hojas jamás se marchitan. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hace calor, cuando estás bajo presión, no te marchitas, porque tienes raíces profundas. Y la tercera parte de la promesa dice, todo cuanto hace prospera. Eso es el Salmo 1, verso del 1 al 3. ¿Escuchaste las premisas y escuchaste las promesas? Dios quiere prosperarte en lo que haces, pero esta es la premisa. Debes meditar en mi palabra. Debes estudiarla. Debes de pensar en ella. Debes de hacer lo que dice ella. Esa es la condición. Debes hacer lo que dice Jesús. En Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo los mando. En el libro de Santiago nos dice lo mismo. Incluso nos dice cómo hacerlo. Y dice, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Cuál es la perfecta ley que da libertad? Es la Biblia. Y perseverar en ella. En otras palabras, es algo que es constante. Es algo que es habitual. Quien se fija en la palabra de Dios y persevera en ella. No olvidando lo que ha oído. Esto es memorizar. Sino haciéndolo. Eso es actuar. Recibirá bendición al practicarla. Este es el cuarto hábito para la salud espiritual. Y envuelve no tu tiempo, sino tu dinero. Una y otra vez la Biblia nos dice esto. Si quiero ser espiritualmente saludable, debo de diezmar de mis ingresos. Ahora, ¿qué significa eso? Dizmar de mis ingresos. Significa que yo le devuelvo a Dios el 10% de lo que yo gano. En otras palabras, si gano cien soles, le devuelvo diez soles a Dios. ¿Por qué debería hacerlo? Porque Dios me pide eso. ¿Por qué me pide Dios que lo haga? Obviamente Dios no necesita mi dinero, pero sí quiere lo que representa el dinero, la adoración. Él quiere mi corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Y hablaremos más al respecto en nuestra sesión de salud financiera, pero la Biblia dice esto en Malaquías 3.10. Ojo, esta es una de las grandes promesas de la Biblia. Y si estás atravesando tiempos financieramente difíciles, apretados, y si estás bajo estrés por dinero, por las finanzas, si apenas te llegas a alcanzar al fin de mes, estás en crisis financieras, necesitas esta promesa. Es uno de los hábitos para la salud espiritual. Malaquías 3.10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Por cierto, ¿qué es el templo? Es donde adoras a Dios. No le das tus diezmos a alguna fundación, alguna ONG. No le das tus diezmos a una organización caritativa. Debes de traer tus diezmos a la casa de adoración, como un acto de adoración. Él dice, pruébeme en esto. Quiero que encierres esto. Pruébeme en esto. Y luego dice, y verán si no abro las compuertas del cielo. Dice, te reto a que veas si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes? Este principio es un principio con el cual todos luchamos. Déjame decirte, tengo 27 años de casado. Patricia y yo cuando empezamos nuestra relación dijimos, lo primero que vamos a hacer es dar nuestro diezmo. Y déjame decirte que siempre hemos luchado como cualquier persona. Ha habido crisis, ha habido momentos difíciles, momentos de salud. Y siempre la tentación era dar el diezmo. Pero aprendimos que sobre todas las cosas tenemos que dar el diezmo. Han pasado estos 27 años y puedo darme cuenta que puedo haber fallado en algunas veces, pero Dios nunca ha fallado. Y ¿sabes? Dios nos invita a considerar que Dios nunca va a fallar a su palabra. Ahora, sigamos adelante con el hábito número cinco. Para la salud espiritual es este. Es muy importante. Si quiero ser espiritualmente saludable, debo aprender a amar a otros creyentes. Recuerda, cuando empezamos, Dios dice que todo se trata de amor. Él no quiere que solamente lo ames a Él. Él quiere que ames a otros creyentes. Jesús dijo de esta forma, si quieres ser mi discípulo, no debes amarme solo a mí. Debes amar a toda mi familia. Esto es lo que Él dijo en Juan 13, 35. Si me aman los unos a los otros, está hablando solo de los creyentes. Todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. La prueba de que son discípulos míos es que no solamente ames a Dios, sino que amas a todos los demás. No solamente que me ames a mí, sino que amense los unos a los otros. Este es el sello de un discípulo de Jesús. No se trata que te reconozcan o te identifiquen por la calcomanía en tu parachoque, o que sepa que eres cristiano por el prendedor en tu corbata. La gente no te reconoce por ser cristiano por la camiseta. No. Dios nos dice que la prueba de que eres mi discípulo es que practicas el hábito de amar a los demás creyentes. Si tú amas a mi familia, amas a la familia de la iglesia de Dios. Amas a los hijos de Dios. Algunas personas dicen, yo amo a Jesús solamente y no me gusta la iglesia. Esto no es una actitud de un discípulo. ¿Por qué? Porque no está aceptando la naturaleza frágil de los miembros de la iglesia. Jesús dice que la iglesia es importante. La iglesia es la familia de Dios. Es la novia de Cristo Jesús. Jesús murió por ella. La iglesia es su familia. Así que si no amas su iglesia, déjame decirlo así, no te va a gustar el cielo, porque serán los únicos que estarán allá. Así que más te vale aprender cómo amar a otros discípulos. La Biblia dice esto. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Eso es bastante claro. Dios dice, eres un mentiroso. Soy un mentiroso. Si digo que amo a Dios y no amo a otros cristianos, pues si no amamos a quien podemos ver. La Biblia dice, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Eso se encuentra en 1 Juan 4.20. Ahora, para ser un discípulo, debo amar a otras personas en la familia de Dios. Quiero que escribas esto. El crecimiento espiritual ocurre en comunidad. El crecimiento espiritual ocurre en comunidad. No por mi cuenta. No estando completamente solo. No puedo ser un discípulo por cuenta propia. Escuchaste eso. No puedo ser un discípulo en aislamiento. No puedo ser un seguidor de Cristo sin estar en comunidad. Porque todo se trata de amor y el amor se da en comunidad. Nunca conseguirás la madurez espiritual sin familia espiritual. Tal vez consigas conocimiento bíblico, pero no crecerás en amor por otras personas. Recuerda, Juan 13.35 dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Ahora, encierra esa frase, los unos a los otros. Esa frase es usada en 58 ocasiones en la Biblia. La Biblia dice que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, que sirvamos unos a otros. La Biblia dice que nos animemos, que oremos unos por otros. La Biblia dice que nos saludemos, que nos apoyemos unos a otros. Una y otra vez, que debemos preocuparnos unos por otros. Ahora, fuimos puestos en este planeta para aprender a amar. Primero, para aprender a amar a Dios supremamente, y luego aprender a amar a los demás. Prácticamente ahora debes tener una familia espiritual. Tienes que relacionarte con el pueblo de Dios, con el fin de aprender a amar. Amar no lo aprendes quedándote en una cueva, en la montaña. Aprender a amar a Dios y aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo son dos de los grandes mandamientos de la Biblia. Es por eso que estar en un grupo de crecimiento como el que estás ahora mismo, es absolutamente esencial para tu salud. Este grupo de crecimiento te ayuda a desarrollar amor. No puedes crecer si eso no ocurre. No puedes amar a una multitud. Lo diré nuevamente, no puedes amar a una multitud, pero sí puedes adorar con una multitud. Cien personas, doscientas personas, mil personas o incluso más. Puedes adorar con ellos, pero no puedes amarlas. No puedes tener una comunión con una multitud. Así que necesitas un grupo de crecimiento y estar comprometido en amor. Necesitas un grupo de crecimiento de cristianos a quienes puedas amar, animar y apoyar. Ellos puedan amarte, animarte y apoyarte. El hábito número seis para la salud espiritual dice, si quiero ser espiritualmente sano, debo aprender a servir desinteresadamente. Servir es parte importante para el desarrollo espiritual, porque Dios dice que crecer no solamente es asimilar. También tienes que dar, tienes que usar esos músculos que Dios te dio. Tienes que usar esa fuerza. Dios dice que si quieres ser la persona más importante en el lugar donde estás, entonces debes tomar el último lugar en ese espacio y servir a los demás. Lo más curioso de ello es que se logra a través del servicio. Debes entregar tu vida al servicio. Jesús lo dijo así. Uno de los versículos más importantes de la Biblia está en Marcos 10 45. Pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora quiero que encierres servir y dar. Vine para servir y dar. En ese versículo Jesús nos da dos propuestos principales de la vida. Luego de la adoración viene el discurso, yo vine para servir y dar. Eso define la vida cristiana. Más aprendes a servir, más aprendes a dar. Y así serás como Jesús. ¿Y sabes qué? Serás más feliz, estarás más realizado, serás más saludable y serás más bendecido. Porque cuando haces eso, dice Dios que Él derramará bendición sobre ti. Dios derramará bendición sobre ti. ¿Por qué es tan importante servir? Es un hábito tan importante para el crecimiento espiritual. Porque mucha gente va a la iglesia alimentarse, 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 pero no lleva a cabo el servicio. Porque el servicio es como el ejercicio espiritual. Pero si solo nos alimentamos, solamente escuchamos. Venimos a la iglesia, escuchamos grandes estudios, grandes sermones, siempre estamos recibiendo y recibiendo, pero en realidad nunca hacemos nada. Es como comer, comer y comer y comer y nunca quemar calorías. Te pondrás más y más obeso, gordo. Estarás espiritualmente gordo y obeso. Y hay personas espiritualmente gordas y obesas que son obstáculos, que no pueden crecer. Y ellos están por el pasillo de la iglesia y son obstáculos para crecer. Si no haces ejercicio espiritual sirviendo a los demás, de ninguna forma desarrollarás músculos espirituales. Nunca crecerás, nunca recibirás la bendición de Dios sobre tu vida. Ese es el hábito número seis. Servir a los demás. Ahora finalmente llegamos al hábito número siete, para la salud espiritual. Si quiero ser espiritualmente saludable, debes compartir las buenas noticias. Compartir las buenas noticias. En otras palabras, lo que he recibido debo de compartirlo con los demás. Debo bendecir a otras con las buenas noticias de Jesús. Debo decirles con los demás que hay un propósito para su vida, que puedo ser perdonado, que su pasado puede ser perdonado completamente, que puede ser un propósito para vivir. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, dijo esto. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a hombres creyentes, dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Ahora quiero que observes que hay cuatro generaciones en este verso. Pablo dice, Dios me dio las buenas noticias. Y luego, Timoteo, yo te lo encomiendo a ti. Segunda generación. Encomendarlo a otras personas, tercera generación, que estén capacitadas para pasar a una cuarta generación. Verás, el hecho es que tú vas al cielo porque alguien te habló a ti y alguien le habló a ese alguien que te habló a ti. Esa es la pregunta. Esto es muy importante. ¿Le has hablado tú a alguien? ¿Se romperá la cadena contigo? Este es el séptimo hábito espiritual. Mira, el cristianismo siempre se transmite de una generación a otra. ¿Quién hablará a la siguiente generación? ¿Quién les dará el mensaje? ¿Eres espiritualmente estéril si no le has hablado a alguien acerca de Jesús? Jesús dice en Mateo 28, 19, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer lo mismo que les he enseñado a todos ustedes, a obedecer a todos los mandatos que les he dado. Esa es la premisa. Y tengan por seguro esto. Ahora la promesa. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús dijo que para ser verdaderamente su discípulo debo de ser un hacedor de discípulos. En otras palabras, debo decirle a alguien más, debo estar dispuesto a compartir la esperanza con otros, compartir la fe, a compartir la historia de la salvación con otros. Así que déjame retarte con esto. Quiero que ores hacia el Señor. Dile, Señor, ayúdame a traer a una persona hacia ti. Este es el año del reto. Es hacer esa oración. Dios, ayúdame a traer una persona. No te pido 10, no te pido 20. Te pido una persona. Traer una persona este año. ¿Y sabes qué? Si empiezas a orar por tus amigos que no conocen al Señor, Él te responderá. La Biblia dice, pidan y se les dará. ¿Estás pidiendo por eso? ¿Puedes imaginarte cómo sería llegar un día al cielo y que alguien allí se te acerque y te diga, sabes, quiero agradecerte. Yo no estaría aquí si no fuera por ti. Tú me hablaste de Jesús y voy a ser tu amigo para siempre. Si puedes alcanzar una persona para Jesús, Jesús, entonces tú estás haciendo lo que necesitas para ser un discípulo. Se nos ha mandado a difundir este mensaje. Bien, estos son siete hábitos para la salud espiritual. Empezamos con tu espíritu y continuaremos con las otras seis áreas de tu vida en las próximas sesiones. Pero déjame cerrar diciendo esto. Si tú deseas ser espiritualmente sano y fuerte, ya no quieras seguir siendo un bebé, decide crecer. Escoja crecer. Tendrás que tomar algunas decisiones. Tendrás que desarrollar algunos hábitos de crecimiento espiritual. Sabes, esto no es automático. Es una elección. Es una elección diaria. Pero tiene recompensas eternas. Ahora, debes decir, voy a renunciar a ser un cristiano que deja las cosas a medias, que deja las cosas mal concebidas. Voy a poner la seriedad a esto. Voy a madurar. Quiero ser saludable en cada área de mi vida física, espiritual, mental, vocacional y económica. Pero todo inicia con mi espíritu. Déjame preguntarte esto. ¿Deseas ser un hombre piadoso? ¿Una mujer piadosa? ¿Deseas ser espiritualmente saludable? ¿Cómo podrías hacerlo bien? Eso no ocurrirá a menos que decidas desarrollar esos hábitos. Necesito decir esto. Voy a escoger amar supremamente a Jesús. Esto es un hábito. Voy a escoger y buscar un tiempo diario con Jesús. Eso es un hábito. Leeré la palabra de Dios y pondré en práctica su palabra cada día. Voy a diezmar fielmente. Voy a amar a otros creyentes. Me comprometeré con mi iglesia. Me comprometeré con mi grupo de crecimiento. Me comprometeré con mi comunidad y voy a usar mis dones, habilidades, mis talentos que Dios me ha dado para servir a otras personas. No viviré más para mí, sino para los demás. Y finalmente, lo que sea que aprenda, lo compartiré con los demás. Compartiré las buenas noticias. Estos son los diávidos.